¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Demasiada información tenemos hoy para hablar. Vengo de laburar y tenía unas ganas enormes de sentarme acá y empezar a contarles absolutamente todo lo que está pasando en San Lorenzo. ¿Se mete un jugador en el equipo que parece un tapado? Bueno, vamos a estar debatiéndolo, porque hay un jugador que Insúa lo quiere tener sí o sí. Te voy a comentar por qué lo quiere tener y cómo podría cambiar tácticamente al equipo en todas las situaciones. Además, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con las renovaciones de los jugadores. Y me vas a decir, ¿por qué te vas a poner a hablar ahora en febrero de algo que puede pasar en diciembre? Porque el año pasado se te fue Jalí Elías, gratis. Se te fue Bombergar, gratis. Se te fue Gattoni porque se le terminaba el vínculo dentro de poco por, ya sabes la cifra, un palo 200 al Sevilla. Se te fueron muchos jugadores de esta manera. Así que, si hay un momento para hablar de la renovación de los jugadores, es ahora. Y por eso le pregunté al presidente San Lorenzo y te voy a comentar en qué está cada renovación. ¿Sí? Pesos pesados de titulares vamos a estar hablando. Y vamos a hablar de la situación particular dentro de estos de Malcom Braida. ¿Sí? ¿Conviene comprar el 50%? ¿No conviene? Bueno, ahora lo vamos a estar analizando. Si te gusta este tipo de videos, dale me gusta. Suscribite al canal que es totalmente gratis. Obviamente el me gusta siempre y cuando este contenido y este video te guste. ¿Sí? No por obligación, sino porque vos te termina gustando. Porque además a mí después me ayuda a que este tipo de videos llegue a otros cuervos como vos y como yo que estamos acá. Y te recomiendo ahora que se viene el clásico y que además de ganar, por ser el clásico, tenemos que ganar para tener chances todavía en la Copa de la Liga. Te recomiendo OneXBet. ¿Sí? Es la mejor casa de apuestas. Y vas a tener el mejor bono que vas a encontrar que es con el código Salorencismo. Te lo dejo por acá. Vas a la página. Te registras y con tu primer depósito se te activa el bono de hasta 130 dólares. Me meto con este video porque de verdad tenemos mucho. Ayer ya hablamos un poco de algo que había probado. Voy a aclarar algo. ¿Sí? Algo que queda entre nosotros. ¿Les parece? Yo creo que Insú está jugando al despiste. ¿Sí? Yo creo que Insú está jugando a contarle al nuevo técnico de Huracán. Porque Huracán viene de quedarse sin técnico. Cosas que no son. ¿Sí? Creo que es eso lo que está pasando. Está despistando el gallego. Hoy salió en todos los lugares. Es un probable once de San Lorenzo. Que Campi iba a pasar a jugar de central. Luján de cuatro y Giai de ocho. Yo creo que lo que está haciendo el gallego es solamente salir a despistar. Hemos pedido muchas veces ver a Luján de cuatro y a Giai de ocho. Porque en la reserva muchas veces ocupó el lugar Giai de volante ofensivo. Pero nunca lo hizo. ¿Sí? ¿Qué pasó verdaderamente en el día de hoy? Además del garrón de la noticia de que Seba Blanco tiene una sobrecarga muscular que llega casi al grado de desgarro. Pero todavía no está confirmado. Por eso no lo termino de confirmar el tema del desgarro. Pero se va a tardar un poco más. El jugador sentía que ya estaba. Se termina lesionando nuevamente. Así que vamos a tener que esperarlo. Hasta mínimo cuando empiece la Copa Libertadores. Allá por finales de marzo o principio de abril. Porque de vuelta se volvió a resentir. Más allá de eso. Hoy no hubo un once titular en el equipo. Recién mañana vamos a tener quizás alguna que otra precisión del once que va a utilizar Rubén Darío Insuba. ¿Qué hubo hoy posta? Un 14 contra 14. Lo suele hacer Insuba. Por ahí 14 jugadores y 14 jugadores. Y en eso hubo un movimiento táctico que llamó la atención. Que fue la inclusión de Campi. Como libero, como central. ¿Y cuál es la razón? Buscar altura. Creo que es eso el único motivo por el cual. Campi entraría en el equipo. Ahora, ¿cómo entraría Campi en el equipo? Porque tenés dos maneras. O lo ponés de central. Corres a Luján a jugar de 4 y a Giai de 8. Y sale Leguizamón de esa manera. O la otra manera de que entre Campi para ganar altura. Que la verdad yo no la veo. Sinceramente le doy mi opinión. No la veo. Pero es la mitad de la cancha. Irá la Campi saliendo así Perruxi. Y manteniendo la línea de 3 de Luján, Romagna y el Tonga Randes. Y de esa manera el equipo quedaría así. Y arriba, ahí tenés la duda de entonces. ¿Juega Leguizamón o juega Giai de 8? Algo que te conté ayer. Que estaba evaluando el cuerpo técnico. Que tienen ganas ya de mandarlo de entrada. Porque de verdad lo ven muy bien a los dos. Ven muy bien a Giai de 8. A Giai de 8 y a Vareiro. Cómo se van entendiendo entre ellos. La química que hay. La verdad que sorprendió y mucho. Y por eso que no le resulta raro. De que si no lo ven de entrada. En el segundo tiempo salga a jugar para asociarse Eraso con Adam Mareiro. Así que esto es un poco lo que pasó en el día de hoy. Pero lo de Campi parece ser algo más por una cuestión de altura. Y por una cuestión de planteles. Y acá me pongo en la cabeza un segundo de Nicolás Hernández. Que viene de jugar en Brasil. Que muestra tener unas condiciones buenas. Y sí, yo creo que todos estos rumores de los últimos días. Van empezando a tener un poco de razón. ¿Cuántas ganas puede tener de quedarse si va a ser suplente internamente? ¿Cuál fue la cuestión acá con el carnicero Hernández? Que llegó para reemplazar al Tonga Hernández. Y el Tonga Hernández no se terminó yendo a San Lorenzo. Ahora vamos a hablar un poquito más. Dudo que haya una venta. Ya está cerrado el mercado de pases de afuera. El único mercado de pases que te queda abierto. Entiendo que por un mes más es el de Brasil. Pero llegó para eso. El carnicero Hernández era para reemplazar al Tonga Hernández. Que tenía la venta casi asegurada al Olimpíacos de Grecia. Pero yo le pongo en la cabeza de él. Y veo Campi antes que él jugando. Y sí, obviamente que va a estar enojado. Pero siguiendo un poco con esto. Siguiendo un poco con esto. Y esto que te conté. Que en realidad es más un despiste. Lo que está haciendo Insuba. Para jugar un poco con la cabeza del técnico de Huracán. Y teniendo en cuenta. Un dato no menor. Porque fue uno de los mejores de los primeros partidos. Sí, está bien. San Lorenzo no jugó muy bien. Pero él fue de los mejores. Cristian Ferreira no llegaría a este partido. ¿Por qué? Porque se sigue entrenando diferenciado. Así que no estaría para el Clásico. Lo esperan, sí. Para lo que va a ser la Copa Argentina. Me meto con esto que es el... No mercado de pases. Sino las renovaciones. ¿Sí? Porque como te decía en la introducción. Es importante que San Lorenzo renueve ahora. Porque yo no sé. Les quiero preguntar en los comentarios. Pero yo no sé cuánto plazo tenés que tener. Para decirle al jugador. Che, loco. Hasta acá te banco. ¿Sí? Hasta acá yo te espero. No al jugador. Sino al representante. O con quien estés negociando. Y decir. Mirá. Si vos lo renovás de acá para acá. No jugás más. ¿Sí? Y no lo digo por un caso en particular. Porque de hecho. Todos los jugadores que voy a nombrar acá. Me caen bárbaros. Y creo que son titulares. Y los quiero ver mucho tiempo en San Lorenzo. Pero me refiero por lo que pasó antes. ¿Sí? No sé cuántos clubes hoy por hoy. Mantienen jugadores con menos de seis meses de contrato. Que en el caso de estos cuatro. Va a terminar pasando. Empiezo primero. ¿Sí? Uno de ellos es Gonzalo Luján. Que viene a ser un sub-23. De la puta madre. Viene de rendir contra Brasil. Ahora llegó y ya fue titular. Para mí merecía ser titular más veces. Este tiempo. Este último tiempo. Digo. Del torneo pasado. Pero tenés que renovar. ¿Sí? El otro caso. El otro caso es el del Tonga Hernández. Que justo lo hablamos recién. No creo que haya una venta. Como te digo ahora. También hay que esperar a que se haga de vuelta el mercado de pases en junio. Porque ya lo buscaron de afuera de Grecia. Pero ahora que se cayó la operación. A San Lorenzo no le entró plata. Creo que deportivamente. La verdad que el Tonga Hernández es casi un refuerzo. Porque cuando no estuvo esos partidos. San Lorenzo sufrió bastante. Y después lo puso. Y nos dio la seguridad de siempre. Y bueno. También. Tienes que renovarle. Porque se vence el contrato en diciembre. El otro caso. Es el del Perrito Barrios. Que si no me equivoco. Renovó ahí. En esa rachita de partidos. Que tuvo en 2022. Renovó hasta diciembre de este año. Así que. Te vas a tener que sentar con él. Hubo algún que otro sondeo. Y vas a tener. En todos los casos. Que mejorar en los contratos. Por ejemplo. Algunos vienen con contratos recontra desfasados. Como por ejemplo. El caso de Luján. Así que. No solamente es sentarte y renovar. Sino poner. La plata. La firma. Arriba de la mesa. Como te lo van a pedir muchos. Y otro de los casos. Que creo que acá. Es el más importante. Es el de Malcom Braida. Haciendo un paréntesis. Y lo más importante. De lo que averigué hoy. A la mañana. Bien temprano. Que le mandó un mensaje. Al presidente San Lorenzo. Fue que me dijo. Que están en negociaciones con todos. Con Luján. Con el Perrito Barrios. Con Braida. Con el Tonga Randes. Con todos. San Lorenzo. Está en negociaciones. Y empezaron las charlas. Para renovarle el vínculo. Por eso yo. Empecé esto. Preguntándote. Hasta cuando vos esperás a los jugadores. Porque después. Obviamente. Le diste la camiseta. Le diste la vidriera. Otro comió banco. Y te quedaste. Sin el pan. Y sin la torta. Sin el jugador. Y sin la plata. Y así se te terminan yendo. Bueno. Eso tiene que cambiar en San Lorenzo. Y ya. Para mí. Marzo. Abril. Como mucho. Abril. Ya. Deberían estar renovados. Ahora. Yendo al caso concreto. De Malcom Braida. Otro que se vence el contrato. En diciembre. Braida tiene 26 años. Va a cumplir 27. En mayo. Es una edad. Para dar el salto afuera. Es una edad. Para dar el salto afuera. Viene siendo titular indiscutivo. Es abismal. La cantidad de partidos. Que juega Malcom Braida. Toco madera. Obviamente. Pero es abismal. La cantidad de minutos. Que suma. Y que siempre está. Y que siempre termina jugando. Y sobre todo. Que siempre. Termina. Termina rindiendo. San Lorenzo. Solamente tiene. El 50% del pase del jugador. Que se lo compró. En aquel momento. Se lo compró a Instituto. Por algo más. De 350 mil dólares. Creo que la cifra con primas. Y todo. Llegaba casi a 500 mil. Pero. No sé si terminó. Si terminó llegando a eso. No hay ninguna cláusula. Por la cual. Lo puedas comprar. El otro 50% del pase. Pero. Acá les pregunto. Che. ¿Es necesario comprar el otro 50%? Hoy por hoy. ¿Cuánto vale Braida? 5. 6. 7 palos. Yo creo que vale eso. Si. No sé. Para el mundo. Para el mundo del fútbol. Digo lo que veo. Un jugador titular. En un equipo grande. Que juega siempre. Y creo que mínimo es eso. Y creo que. Lo pueden venir a buscar. Tranquilamente de afuera. Yo creo que San Lorenzo. No va a comprar. El otro 50% del pase del jugador. No fue algo que barajó. La dirigencia pasada. Porque tampoco había un peso partido al medio. Cuando preguntabas. Medio que se te cagaban de risa. Porque no podían retener a un jugador. Que tenía contrato. Y te ibas a poner a comprar. El 50% de Braida. Bueno. Creo que en este caso. De lo mismo. Yo creo que acá se va a dar. Que vas a tener que ir a pedir mucho. De tu 50%. Si. Por suerte San Lorenzo tiene. Los derechos económicos. Y justamente deportivos. Del jugador. Entonces. Decide sobre la venta. Pero. Te tenés que sentar con el jugador. Que te va a venir el representante. Con la cantidad de partidos. En la carpetita. Se te va a sentar con la carpeta en la mesa. Te va a decir. Malcom Braida jugó tantos partidos. Tiene tantos goles. Tiene tantas asistencias. Es indispensable para el equipo. No lo saca nadie. Así que. Págame lo que vale el jugador. Y te va a pedir. Obviamente. Una cantidad de plata. Que va a ser bastante alta. Así que. Obviamente. Que no va a ser fácil la renovación. A eso a punto. Estos son temas. Que tenés que ir resolviendo antes. No lo digo por esta dirigencia. Que recién agarra. Pero. Hay que empezar a cambiar. Esta mentalidad. Del cortoplacismo. Porque. Siempre terminas mal. Si. Siempre terminas mal. Así que. Creo que este 50%. Se va a terminar dando. Cuando. Haya una venta mal con Braida. Y vos. Defiendas. Bien. Ese 50%. En cuanto a la cotización. Que tiene el jugador. Para. Darle el otro 50%. A Instituto. Que obviamente. Está pelando con los ojos. Así. Vos vas a negociar ahora. Con Instituto. Y no te va a pedir. Otros 500 mil dólares. Te va a pedir. Lo que vale el jugador. Dijimos. 4, 5, 6, 7 palos. Bueno. Te va a pedir. Te va a pedir el 50% de eso. Y es plata que hoy por hoy. San Lorenzo. No tiene. Si. Lo vimos. Lo que gastó en el mercado de pases. A la firma gastó. 1 millón 300 mil dólares. Si. En todo el mercado de pases. Y en todos los jugadores que vimos. Vas a poner dos palos en un jugador. Bueno. Tampoco entendería para qué. Además. Quiero aclarar algo. Yo a Braida. Lo banco un montón. No va por ahí la cuestión. Me parece que es. Un titular indiscutido. Va por el tema de las negociaciones. Creo que se va a terminar dando de esa manera. Y obviamente que el jugador también va a buscar el salto para afuera. Si. Con 26, 27 años ya buscas el salto para irte afuera. Así que. Acá la cuestión central va a estar en. Defender ese 50%. Pero. Mientras tanto. Renovarle el contrato. El contrato como se debe. Así que. Hasta acá con el video. Video llenito de información. Lo importante es que. Se abrieron las charlas para renovarle a todos los jugadores. Veremos si en las próximas semanas ya podemos ir. Ir mostrando la firma de alguno. Si te gustó este video. Dale me gusta. Suscríbete que es totalmente gratis. Y te leo en los comentarios. Con todo lo que dije en este video. Hasta la próxima.